La Internet es uno de los inventos más significativos para la humanidad en los últimos tiempos. Navegar en la red se convirtió en pocos años en una actividad rutinaria de los seres humanos. Para una gran mayoría de los habitantes del planeta, estar conectados a la Internet es necesario para la vida diaria. La Internet ofrece información, conocimiento, entretenimiento y muchas actividades positivas para el desarrollo y bienestar de la sociedad humana en general. Pero, debido al mismo libre albedrío, también la Red Mundial de Información es un espacio donde muchas actividades ilegales han proliferado, creando una nueva categoría de delitos y de actividades ilícitas. Las niñas, niños y jóvenes han sido uno de los blancos preferidos por los antisociales y se han tipificado diferentes conductas ilícitas encaminadas a afectar a este grupo poblacional en la Internet. El Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Mintic, viene liderando desde hace varios años la campaña Internet Sano, encaminada a prevenir la pornografía infantil y juvenil en la Internet y otros tipos de delitos informáticos que afectan a la infancia y a la juventud colombiana. Internet Sano se posicionó como un estilo de navegar la red de una forma sana y segura y como resultado de su amplia difusión en los medios de comunicación, se logró la denuncia de centenares de páginas y comportamientos sospechosos en la red. Hoy, el Mintic presenta a ustedes la nueva campaña Internet Sano, la cual busca no solamente combatir la pornografía infantil y juvenil en la red, sino también otros tipos de delitos informáticos que afectan a niñas, niños y jóvenes de Colombia. Esta campaña está diseñada para que a través de las redes sociales se llegue directamente al público objetivo de la misma y al mismo tiempo que el público sea partícipe, aportando opiniones, generando grupos, participando de la estructura misma de lo que significa la campaña, de lo que es Internet Sano. Para convertir a Internet Sano en una campaña de alta recordación en Colombia y que su suceso sea sentido a través del mundo entero, necesitamos aunar muchos esfuerzos. Convertir a Colombia en un territorio Internet Sano requiere el apoyo de muchas organizaciones, de muchas personas y de todo el sector TIC. Es por eso que ustedes pueden aportar hoy al futuro del país y del mundo, ayudándonos a hacer de Internet Sano una gran campaña en la cual todo el sector se encuentre comprometido para que las niñas, niños y jóvenes de Colombia estén seguros en la Internet. Su empresa o institución pueden colaborar de diferentes formas, apoyándonos con pauta en medios de comunicación, desde sus páginas web y en sus comunicaciones corporativas. Ustedes pueden ser parte vital de un esfuerzo mancomunado del sector TIC por un Internet Sano. No.